Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy, a pesar de que lo estamos grabando a la mitad de un directo, en concreto Valladolid-Cáceres, transmisión que vivimos aquí en Baloncesto Prisma, vamos a analizar la Léforo, los partidos, los equipos y los resultados que han obtenido estos equipos a la mitad de la temporada. Estamos al final con la jornada número 17 de la primera fase y vamos a ver cómo van de momento los equipos. Así que vamos a ello. Para ello vamos a comenzar recordando los resultados de la última jornada, la jornada número 17. Lérida Ourense, se lo llevó Lérida por 84-63. Estudiantes, uno de los favoritos a subir, al igual que Lérida, quizás un poco menos de este último. Contra Juaristi, Estudiantes, ganó el equipo madrileño 75-55. Coruña contra Burgos, 95-81. Burgos que también era candidato a subir y ahora cuando vayamos equipo a equipo lo repasaremos. Tenemos por aquí también a Melilla contra Palencia, 78-89. Partido con el cual han conseguido los de Pedro Rivero sentenciar la Copa Princesa en casa en Palencia que se disputará en el segundo fin de semana de febrero. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos el Almanza-Albacete. Ganaron y por poco los de Almanza, 88-85. Fue el marcador final. Oviedo contra Cantabria, Alicante, Castelló y Valladolid, Cáceres. Mientras estamos grabando este vídeo no hemos podido conocer el resultado porque todavía no han acabado los partidos. Pero vamos, que poco puede cambiar realmente. Y contaremos con ello cuando analicemos uno a uno a los equipos en nada. También tenemos para acabar los resultados de la jornada número 17. Temorabanca-Andorra versus Guipuzgo a 72-67. Andorra que también clasificaba para la Copa Princesa que hemos comentado antes que finalmente se disputará en Palencia. Bueno, antes de comenzar con la clasificación y con el análisis exhaustivo uno a uno de los equipos recordad darle like, suscribiros y activar la campanita como digo para que no os perdáis ninguno de los vídeos que subamos a Baloncesto Prisma. Ahora sí que sí, vamos de arriba abajo con la clasificación. En primera posición tenemos a Zander Palencia que va solo. Lidera de manera única con 17 partidos jugados como sabéis en la jornada número 17 y tan solo perdió un partido contra Guipuzgo allí. Y bueno, a pesar de que ha jugado contra Andorra, por supuesto que ha jugado contra todos los rivales la primera vuelta, también ganaron. Sí que es cierto que ese partido fue en casa al igual que lo va a ser la Copa. Y bueno, la verdad es que las sensaciones magníficas, a mi parecer, han sido capaces de mantener el nivel que pusieron al final de temporada a pesar de cambiar a todos sus jugadores, menos a Chumni Ortega que es ahora el capitán. Un excelente tirador pero sobre todo un excelente líder. A pesar de que se les fue su gran base por excedencia que ahora le tenemos por ahí, número 77 Cáceres. Luego hablaremos de él para los que estéis en el directo y para los que estéis en el vídeo. Bueno, ya sabréis de quién estoy hablando. Continuando con el análisis del Thunder Palencia. Son un equipo que, como digo, ha fichado pero ha sabido mantener el nivel, enseñar lo que es la filosofía de Palentina y que tiene un claro objetivo, subir a primera, a la ACB, a la Liga, a la Endesa y llegar por primera vez en su historia. A pesar de que si no recuerdo mal, la estoy tirando en Moria. En 2016 pudieron clasificar, no consiguieron subir por diferentes motivos. Pero bueno, este año tienen la oportunidad y yo creo que no la van a desperdiciar. Segundo clasificado, Moravancando, 17 partidos también, 15 victorias, 2 derrotas. 2 derrotas que pasan factura. El otro día pinchó y le vino bastante, bastante mal para no competir por la Copa Princesa en casa y también ante Palencia, como habíamos dicho antes. Por lo tanto, pinchó contra Alicante, si no recuerdo mal. El siguiente es Movistar Estudiantes, 13 victorias, 4 derrotas. Estudiantes es un mítico de la Liga Endesa y tiene como objetivo subir y a pesar de que muchas veces ha estado en boca de los aficionados lo de que Estudiantes si desciende va a disolverse, si no asciende este año se disuelve. Se mantiene. Y si se mantiene es por algo y es porque siempre están ahí, quizás no como les gustaría a sus aficionados que es ganar, ganar y ganar, pero bueno, no siempre se gana y lo mismo es de su año, el año pasado no lo fue. Vamos a ver qué sucede y yo diría tiempo al tiempo, yo sigo confiando en el proyecto de Movistar Estudiantes. Lérida, al igual que el año pasado, sigue por ahí en la cuarta posición, en este caso con 12 victorias y 5 derrotas. Sí que es cierto que ha perdido un poquito más de que Estudiantes, que Andorra, que Valencia y es por lo que está en la cuarta posición, pero bueno, siguen ahí, está bien, de momento ahora estaría masificados para la final a 4 como lo hicieron el año pasado y la verdad es que a mí es un proyecto que no me disgusta. Se ha visto que el único que es capaz de pararles Valladolid, no sé qué tienen, que tanto el año pasado en la segunda vuelta como en esta primera vuelta de la temporada 2021-2023 les pararon, lo hicieron fenomenal, pero menos contra Valladolid, son capaces de jugar cualquier partido. Luego tenemos ahora sí a Valladolid en la quinta posición con 11 victorias y 5 derrotas. A mí la sensación que me están no Valladolid, es de ciertos problemas para sacar el partido, es como que no juegan a su baloncesto hasta el cuarto cuarto cuando se ven apretados, Paco García les grita y ahí ya juegan. Entonces es algo con lo que tienen que tener cuidado porque luego cuando se enfrenten contra rivales que se lo tomen, no quiero ni mucho menos decir que ahora no se lo estén tomando en serio, pero cuando se jueguen sus objetivos de manera directa quizás la película cambie y no van a poder reaccionar tan bien. El siguiente es Coruña en la sexta posición, 10 victorias, 7 derrotas. Coruña es un equipo que si está ahí es por algo, está un poco más arriba, la mitad de la clasificación y a mí me parece que tienen un gran proyecto y que tienen que seguir pase lo que pase. El séptimo es Guipúzcoa con 10 victorias, 7 derrotas, otro equipo que me parece a mí que si está ahí es por algo y es que subió al CB, bajó, cayó muy bajo y ahora está volviendo ahí a rascar las victorias poco a poco, las jugadas, las va mejorando, va tirando de táctica y demás. Y es algo que a mí me parece muy importante, no perder nunca la ilusión. Y oye, pues para Dante, los de Guipúzcoa, el siguiente es HL Alicante en la octava posición con 10 victorias y 6 derrotas. Un equipo que como digo, cuando está en realidad el vídeo tiene un partido menos, es el único junto a Valladolid hasta el momento de la clasificación de los que estamos hablando que no han jugado las 17 jornadas, por lo tanto puede cambiar una o dos posiciones arriba o abajo. Pero vamos, que Alicante me parece a mí que tiene un buen equipo, buenos objetivos, sí que su objetivo, yo creo, principal va a ser entrar en los play-offs y a partir de ahí ir viendo. Además tiene muchos fans, la cuenta de Instagram de fans que hay tan famosa de Alicante, que le mandamos un saludo a nuestros amigos. Bueno, pues la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Tenemos en la novena posición aérea San Pablo-Burgos, 9 victorias, 8 derrotas, ahí ya nos vamos acercando a la misma cantidad de victorias, derrotas, lo pasa por uno, tan solo Burgos. La verdad es que es un proyecto que a mí me parece que con todo lo que han apostado por él, ya no solo a nivel económico, sino a nivel deportivo, después de ser uno de los recién descendidos, debería de estar más arriba en la clasificación y espero que suba y que obtenga mejores resultados, por así decirlo. También tenemos a Cantabria en la décima posición con 8-8, ahora sí las mismas victorias que derrotas. Es un equipo que a mí me ha sorprendido que esté aquí y es que recién ha ascendido desde Aleplata. Oye, no les vamos a subestimar, ni mucho menos, y menos a este punto de la temporada en el que ya han demostrado lo que son capaces. Sí que nada, que tiren para adelante y que sigan y a por todas, ojalá que lleguen a playoffs, sería algo súper bonito, por supuesto. Tenemos por aquí también a Almanza en la onceava posición con 6-11, balance de derrotas. Almanza también es uno de los que yo creo que puede dar un paso adelante e intentar entrar en los playoffs. Bueno, os dais cuenta que vamos de arriba para abajo y me parece a mí que vamos a hablar ahora especialmente este y el siguiente. Son equipos en los que yo confío para que pasen a los playoffs prácticamente, al menos de manera provisional. El siguiente está a Ucastelló, 6-10, prácticamente el mismo balance de victorias-derrotas que Almanza. Lo único que les falta un partido por jugar. Entonces vamos a ver en qué queda este partido y cómo finalmente acaban la primera vuelta. Pero yo confío en que, al menos de manera provisional, pasen a las posiciones de playoff. El siguiente, la posición número 14, es Melilla, 4-13. Aquí ya nos vamos acercando, aunque de momento con ciertas distancias al descenso, no debería de ser alarmante. Melilla, la situación yo creo y la mentalidad tiene que ser ir a por los playoffs, aunque no sea fácil. Más que evitar el descenso, al igual que con Albacete. Bueno, Albacete quizás está un poquito más cerca del descenso por ese 4-13 también. Pero bueno, la situación, como he dicho al principio del vídeo, es provisional. Todavía queda la mitad de la temporada y todo se puede hacer todavía. Quizás no van a ser ya primeros y subir de manera directa. Estos que van ahora en la cola, pero bueno, pueden entrar unos playoff o salvarse. Hay mucho por delante, es lo que quiero decir. Llegamos a Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, 4-12. 4 victorias, 12 derrotas, 16 en la clasificación. Trozando el descenso es importante esta jornada número 17 y como la caben. Si hoy gana les va a venir muy muy bien y va a ser un alivio allí en Cáceres. Pero bueno, lo mismo que venimos diciendo, es que no hay mayor misterio. Todavía queda mucho por delante. Oviedo, la verdad es que comenzó bien, pero rápidamente ha bajado. Y con ese 4-12, esas 4 victorias que prácticamente encadenó de manera consecutiva al comienzo. Bueno, pues ahora ya se han quedado un poquito en el olvido y tienen que recordarlas para volver a conseguirlas, yo creo. Y al igual que Juaristi con 3 victorias y 14 derrotas. La clave va a ser no obsesionarse con el error y obsesionarse con la mejora, yo creo. E ir poco a poco para adelante. Esta es la clasificación al momento. Si me tuvieseis que decir un ascenso directo, ahora mismo yo diría Palencia. Y una final a 4, ¿quién se la lleva? Yo diría que moraba en Candorra. Ahora mismo coincide con primero y segundo, descenso no me atrevo a decir a alguien porque Oviedo, Juaristi, Cáceres y Albacete. Yo les veo capaces de salir, aunque sí que es cierto que puede salir uno o dos. No pueden salir todos porque alguien tiene que descender. Y luego para clasificar, yo veo a Burgos perfectamente capaz de escalar posiciones. A Valladolid yo le veo capaz de mantenerse al igual que a Lérida y a Estudiantes, que yo creo que también puede ser capaz de subir un poquito. Y así continuando con un poco lo general a Cantabria, también le veo capaz de entrar y colarse en unos play-offs, aunque sea en la novena posición, octava y demás. Bueno, esto ha sido todo. Este ha sido el resumen de la primera vuelta de las primeras 17 jornadas de la LEF Oro, aquí en Baloncesto Prima Temporada 2022-2023. Y si os ha gustado, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita. Así que, dicho esto, muchas gracias y ¡Adiós!